En mi caso, porque todo mi público es totalmente la comunidad, sí tengo como cinco, de cinco a diez, yo creo mujeres, que sí, porque me pongo a checar ahí los suscriptores. He encontrado suscriptores que me saco de onda de que, ¿cómo que este está en mi OnlyFans? O sea, que los conoces, ¿o qué? Que yo no les conocía esas mañitas, pero pues cada quien. Mientras te paguen la suscripción, ¿cuánto valen la suscripción? Ustedes paguen nada más, 15 dólares. A ver, si tienes promedio 200 seguidores. No le hagas cuenta, no le hagas cuenta, porque luego me van a pensar que tengo mucho dinero. ¿Por 15 dólares? No digas nada. ¿3 mil dólares? Oh, qué la... Por 20 bolas, o sea, como 60 mil pesos al mes. Pero te quitan un porcentaje. ¿Cuánto te quitan? 3 dólares, te dejan 12 dólares. ¿A 3 dólares por...? Por cada 15. Ah, déjame hago la... Ya, déjalo así, hombre, es de serio. 200 por 12, por 20. Como quieras, son 48 mil pesos. Que si me vienen asaltando, va a ser tu culpa. Oye, pero a veces te digo, no todos los meses es eso. O sea, hay meses que pueden ser, no sé, 20 mil pesos también, 10 mil pesos. O sea, digo, ya, algo es algo. Porque a lo que me pagaban por mes... ¿Quién? En donde he trabajado, pues es una lana. Y ahorita, como pues pandemia, llegó pandemia y todo eso, si yo no tuviera OnlyFans, ahorita estuviera viviendo con mis papás todavía en Montesur, en Montemorelos, en donde ellos viven allá. Este, porque pues no tengo... Si no tengo eso, no tengo ni para gasolina, ni para comprarme un papel de rollo, yo creo. A ver, pero para que suban los seguidores en... Ah, es ahí a lo que voy. En OnlyFans, ¿cuál es la magia, el secreto? El secreto es de que cuando tienes el público de la comunidad, tienes que consentirlos, claro. O sea, empecé subiendo fotos artísticas desnudo y luego videos artísticos desnudo. Pero ya ahorita ya me vale madre, o sea, ya subo videos jalándome, la cosa así. ¿Nieta? Sí, sí, sí. ¿Puedes decir eso? Sí, espero no me voy a ir a quitar el... No, ya subes un tipo de videos. No, no son videos súper extensos, ¿verdad? Pero es lo que ellos quieren ver y te piden más y cada vez más y cada vez más y de repente llegas a un punto de que, oye, ya no quiero hacer eso. O sea, no tengo ningún problema. He colaborado también con hombres y todo. Estoy por colaborar también con mujeres próximamente también con... ¿Colaborar se refiere a hacer material juntos? A hacer material juntos, ya sea fotos o videos o lo que tú quieras. O sea, tengo una muy buena amiga de Ciudad de México que ya se dedica a la pornografía. Está en la página, esta es la de Sex Mex. Y ya estamos en pláticas para poder hacer una peliculita. Sería mi primer película porno, imagínate. ¿Y si lo harías? Sí, pedos. A ver, creo que nos adentramos muy rápido al tema. ¿En qué momento perdiste el pudor, Daniel? Enquanto un ap поступ apresentado al punto de la pobreza del mundo. ¡Adiós! ¿En qué momento perdiste el pudor, Daniel?